Un adiós Dándome el alma triste y frío Volviendo a la soledad Y a pensar cómo estarás Oh, sin ti Empiezo a recordarte Empiezo a lamentarme Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Ya no puedo reír No sabes cuántos días te he llorado Al no tenerte más entre mis brazos Y besar tu boca más Y necesitar tu fuego ya Es que no sé vivir así Todo es todo para mí Anhelo verte para hablarte de todo Quiero llamarte y susurrar Te quiero Como yo te quise ayer Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Como ya lo hice ayer Volverá Como ya lo hice ayer 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 Gracias.